que para los pericos, pues realmente desde la cuarta entrada, ¿no? es que se definió absolutamente todo el juego comenzaba con algunos problemas para Vargas debatazo dentro del cuadro en una primera entrada que prometía muchísimo pero de verdad para los conspiradores, sin embargo, Ciro Norsagaray hace un atrapadón para quedarse con la pelota del otro lado, Rubi Silva, se robaba el imparable de Drew Stankiewicz viene el picheo descontrolado para que Miguelito anotara carrera en ese amanecer de partido y luego ya ante Jorge Martínez, la rola para doble play por parte de Jeffrey Martí para de esta manera terminar el episodio la segunda entrada, lo poco que Querétaro pudo reaccionar con este batazo de jitas y el jardín central, respondiendo bien con este batazo Kelvin Gutiérrez que lo convirtió en doblete, fabricando un par de carreras los conspiradores ahí anotaba Kelvin con ese fly de sacrificio y luego Roel se encargaba de empujar otra carrera para de esta manera poner adelante a Querétaro dos carreras contra una los pericos tardaron un par de episodios realmente en reaccionar el trabajo de Jorge Martínez que terminó siendo el derrotado realmente terminó siendo malo con cinco episodios aunque iba muy bien Martínez llegó a retirar a ocho pericos de manera consecutiva hasta que apareció ese rally de cinco carreras en la cuarta entrada justo en este cuarto episodio Vargas pasaba por buen momento los pericos que apoyaban a la ofensiva y a la defensiva y después de este batazo de Roel finalmente logró colgar el cero y aparecía entonces el ataque importante primero con Jeffrey Marte con este trancazo hacia el lado izquierdo para dejar corredores en segunda y en tercera doble de terreno precisamente para Marte y luego Dani Ortiz que venía a la caja de bateo recibía la base por bolas el imparable por parte de Rowdy Reed para chocar la pelota y tener un par de carreras producidas y de esta manera pericos iba a tomar esa ventaja ya inalcanzable trancazo de Cristian Adames contra la barda de jardín izquierdo anotaba Dani Ortiz también venía Rowdy Reed para la goma save diesel empire timbrando precisamente la carrera y pericos ya no iba a perder esa ventaja en un cuarto episodio que trajo cinco grandes carreras y que hizo explotar la serpentina de Jorge Martínez del otro lado bueno pues ya en medio de la lluvia el juego era legal y el trabajo por parte de Vargas en cinco entradas para poder aspirar a la victoria pero venía todavía en ese quinto episodio otro rally de cinco carreras para el equipo emplumado Miguelito Guzmán empezaba con el ataque y después iba a anotar con el doblete precisamente de Drew Stankiewicz Peter O'Brien todo mundo batió Jeffrey Marte en ese episodio anotaba precisamente desde el antesal Stanky con la casa llena Dani Ortiz con esta tabla hacia el jardín de la derecha y los pericos de Puebla le hacían mucho mucho daño al relevista Miguel Peña que tuvo que abandonar el juego muy temprano incluso en esa misma entrada Javier Rodríguez tuvo que entrar también a relevar y aunque todavía le anotaron carreras que eran herencia de Peña finalmente los conspiradores salieron con daño de cinco anotaciones en ese momento Edgar el juego estaba definido exactamente todavía para la sexta entrada Miguel iba a aparecer cuadrangular por parte de Jeffrey Marte para poner la pizarra 13 a 12 en ese momento Miguel tremendo cañonazo por parte de Marte ahí vemos a Rogelio Cobos llegar a tierra prometida segundo de la semana para este pelotero dominicano que al final de cuentas cada vez va tomando más ritmo con el equipo emplumado ya para la séptima entrada Miguel iba a aparecer el pichó por ambas novenas y van a colgar argollas Miguel ahí vemos esa buena jugada defensiva por parte de Ciro Norsagaray que se pasó a las paradas cortas precisamente de hacer labores defensivas ahí vemos esta gran jugada por parte de Guerra pero un disparo muy alto el cual iba a permitir que llegara al inicial el jugador de los películas de pobre y en octubre de entrada Miguel aparecía el cuadrangular por parte de Rogelio Cobos cuando ahí vemos acciones por parte de la ofensiva del equipo queretano por ahí está precisamente el bambinazo por parte de Rogelio Cobos el primero para él en su carrera de la Liga Mexicana de Béisbol ante Joe Joe, ante José José poniendo la pelota del otro lado por jardín derecho y bueno pues después Sammy Alvarado de forma muy rápida terminó en la novena entrada con este fao fly hacia la inicial que cae